Las inundaciones por la crecida del río Luguay azotan a la ciudad argentina de Concordia, en la provincia de Entre Ríos. Concordia permanece inundada en medio de las lluvias de Río Grande do Sul, en Brasil, donde al menos 149 personas murieron y más de 2.100.000 fueron evacuadas. En Concordia, unas 170 familias fueron evacuadas este martes, 111 fueron llevadas a domicilios particulares. El resto de los damnificados se trasladaron a varios centros de asistencia y también a instalaciones del regimiento de caballería de tanques 6, Blandengues. En total hay 579 personas desplazadas, entre adultos y menores. La altura del agua en el puerto de Concordia y Salto se mantuvo estable este miércoles. Las cotas máximas en el puerto de Concordia no superaron los 13 metros con 70 centímetros y en el puerto de Salto, los 13 metros con 90 hasta las 3 p.m. hora local. La sudestada en el Río de la Plata complica la crecida actual del río Uruguay. Y el problema que tenemos es que va a costar bajar porque hay sudestada en el Río de la Plata y eso nos está permitiendo evacuar el río Uruguay. Aparte se encuentra con el Paraná también que viene creciendo. Los bomberos estiman que el agua tardará en bajar y esto demorará el regreso de los evacuados a sus hogares. Bueno, las personas estas que están siendo contenidas en cuatro centros evacuados y en el rocimiento de tanques 6, también hay gente que está viviendo ahí, que el ejército cedió uno de los galpones. Va a demorar un poco hasta que escurra el agua, va a ser un tiempo largo y es por eso que se está, tanto el municipio como el gobierno de la provincia, ayer estuvo el gobernador acá recorriendo la zona, están previendo todo eso para tratar de contener a estas familias en la parte alimentaria y de salud para todos los días que se vienen porque va a demorar en bajar el agua. Las autoridades provinciales y municipales reforzaron la seguridad en las zonas evacuadas. Efectivos, patrulleros, lanchas y un helicóptero trabajan en el operativo. Hasta el momento, las autoridades policiales no registraron incidentes o delitos en las zonas afectadas por las inundaciones. Emiliano Jiménez, CNN, Buenos Aires.